en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te alabo y te bendigo dios defensor pues en ti encuentro mi motivo para continuar luchando en los caminos de esta vida gracias porque me permites continuar esforzándome por alcanzar la plena amistad que me garantizará la plena unión contigo por la eternidad quiero comenzar este día en tu presencia pues es para mí la mayor alegría alabado seas mi señor tú eres grande y poderoso intervienes en la historia de todos tus hijos cada día para liberarnos de todo lo que nos ata al pasado gracias porque rompes todas las cadenas del pasado que me mantienen atado al resentimiento y frustración que determinan mi presente gracias porque me das libertad para poder tomar mis propias decisiones pero te pido que me guíes para nunca apartarme del buen camino lo dejo todo en tus manos porque sólo en ti encuentro la paz para mi alma y alegría en mi corazón señor no permitas que la desesperación y la tristeza me gane en la batalla anima a mi alma dame fuerzas para vivir con valor y firmeza siempre en tu compañía me abro a todas las manifestaciones de tu amor porque estoy seguro de que me harán crecer y ser un mejor ser humano te entrego cada situación que tengo que vivir las dificultades los momentos de alegría las preocupaciones y todo lo que va a suceder por tu gloria te pido dios de la vida que te apiades de todas las personas que están sufriendo como consecuencia de una enfermedad para que les des la paciencia para que no caigan en la desesperación y se vayan a apartar de ti y si es tu voluntad te pido que les concedas la salud del cuerpo y del alma háblame para saber qué pasos debo dar para saber que debo callar y que tengo que decir con fortaleza dame sabiduría para tener un buen criterio dame un corazón sabio un espíritu dócil una mente abierta para crecer y elegir bien para decidir correctamente necesito de tus palabras necesito de tus palabras de ánimo pues a veces siento que nada mejora y a veces siento que caigo en el abismo y que no puedo salir pero cuando no veo la luz tú me tiendes tu mano y me sacas de las tinieblas que me sigan en este mundo sólo tú me haces ver que hay esperanza y que hay caminos por los que se puede avanzar a tu presencia padre derrama la gracia de tu espíritu sobre mí para vivir este día con tu amor con la plena certeza de que me has creado para ser feliz junto a las personas que amo derrama también sobre ellos la gracia de tu misericordia para que vivan dentro de tu corazón amén oremos amado señor en esta dulce tierra mañana que nos regalas te agradecemos por todas las grandes proezas que haces en nuestra vida por regalarnos este aire que respiramos por dejarnos abrir los ojos a muchos de nosotros por hacernos fuertes en los momentos difíciles por darnos salud por darnos la capacidad de poder encontrar la luz en la oscuridad señor amado te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado consciente e inconscientemente al hacer daño a nuestros hermanos a nuestros hijos a nuestros padres a lastimarlos al no realizar correctamente tu doctrina señor te pido por la persona enferma que está escuchando esta oración por aquella persona enferma que está postrada en una cama agonizando señor si es tu voluntad ayúdale señor a estar junto a ti y también si es tu voluntad sana su cuerpo señor sana su mente su cerebro ese mal que tienen señor todo esto te lo imploro en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado esta oración me bendices mucho si la compartes le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo si dios conmigo quien contra mí te invito a que todas las noches escuches la oración para antes de dormir mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y muchas gracias y y y y y